11. Tercer debate al proyecto de ley 390 que crea el corregimiento del Valle de San Miguel, segregado del corregimiento Proalabré, distrito de Pernomé, provincia de Cocré. Hay propuestas. ¿Qué le lectura la propuesta, señor secretario? El honorable diputado Rogelio Maruco Brompone, que se omita la lectura del tercer debate de la parte dispositiva. Del proyecto de ley 390. Vamos a votar la propuesta de esa mesa de omisión de la lectura. Los que estén de acuerdo. Aprobada. De lectura el informe técnico, señor secretario. Informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 390. Aprobado el segundo debate en la sesión del día 24 de octubre del 2012. Panamá, 29 de octubre del 2012. Honorable diputado Sergio R. Galvez Evers, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente, con fundamento del artículo 163 del reglamento orgánico del régimen interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 390, que crea el corregimiento El Valle de San Miguel, segregado del corregimiento de Tuabré, distrito de Penonomé, provincia de Coclea, aprobado por el Pleno en la fecha arriba indicada. La revisión y corrección del estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los siguientes aspectos. Corrección de errores ortográficos y sintácticos y léxicos de todos los artículos del proyecto de ley. La corrección de errores de construcción de cada precepto para que expresen claramente la voluntad de la Asamblea Nacional. La observancia de las directrices de la técnica legislativa aplicable en este proyecto. Cumplidas estas funciones, la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del reglamento orgánico del régimen interno, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional, en la forma definitiva en que debe ser aprobado el tercer debate, el proyecto de ley número 390, que crea el corregimiento El Valle de San Miguel, segregado del corregimiento de Tuabré, distrito de Penonomé, provincia de Coclea, firma Secretario General Wilberto E. Quintero E. Fin del informe técnico, señor presidente, del proyecto de ley número 390. Declaro abierto el tercer debate del proyecto de ley 390, que crea el corregimiento El Valle de San Miguel, segregado del corregimiento Tuabré, distrito de Penonomé, provincia de Coclea. Ofrezco la palabra. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado el tercer debate. Vamos a la votación. ¿Quién quiere esta Asamblea que el proyecto de ley 390 sea ley de la República? ¿Quién quiere que sea ley de la República? Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto 2.